¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Lamentablemente he visto por Facebook, me han tocado colegas que han sufrido muchísimos scamming. O robo, robo de ítem, robo de cuenta, como ustedes quieran llamarlo. Este video es para enseñarles a ustedes o sus colegas, y compártanlo con sus amigos, qué tenés que hacer para evitar, o mejor dicho, saber todos los scams posibles que tenés en el juego. No es para avivar a gente, para traicionar a colegas, para traicionar a sus compañeros latinoamericanos. No, al contrario. Es para que vos aprendas todo lo que tiene que ver con scamming y evitar caer en estos mismos. Y antes de empezar con el video, si te gusta este tipo de contenido, por favor, apreciaría muchísimo que te suscribas al canal, dale like al video, compártelo con tus amigos, compártelo en tus redes sociales para que la mayoría de la gente aprenda. Próximamente me voy a unir a Twitch, eso es un pequeño avance que les dejo a ustedes. Acá abajo en la descripción les voy a dejar el link de mi Twitch para aquellos que me quieran seguir. También voy a dejar acá abajo en el canal de Discord, que tenemos por lo menos lo que tiene este canal, para que dejen todas sus imágenes de mejores momentos o malos momentos, para que puedan salir en próximos videos. Y principalmente le quiero dar mis gracias a este amigo, Gonza, que también lo voy a dejar el link en la descripción del video, tanto su YouTube como Twitch, para que se suscriban, porque él me ha ayudado muchísimo, gente, pero muchísimo, para empezar con esta nueva vida de Twitch que quiero implementar en los próximos días. Su canal se basa muchísimo en lo que es PVP, PK, Pekea casi tan bien como yo, y bueno, es un poquito más de entretenimiento para aquellos que somos latinoamericanos y nos gusta disfrutar de buen contenido. Seguramente ya lo moríe, así que bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video. Por si alguna vez han visto este tipo de gente en el Gran Exchange comprando ítems aleatorios o de gran valor por un precio bastante excesivo, sí, correcto, son scammers. Gente comprando, por ejemplo, Twisted Bow, si bien hoy en día está a 800M, ellos lo compran por un billón, te lo aseguran. La Rapier está a 80M, pero ellos lo compran por 130M, y así hay muchísimos. Y no, estos bots no son para aumentar el precio en el Gran Exchange, que la gente piense que van a subir pronto, ni nada por el estilo. Son scammers. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Acá tengo en mi inventario mi Twisted Bow. Le voy a dar trade, por lo menos él me promete que me lo iba a pagar por 1.1 billón. Ahora una vez que acepte el trade, este clip es bastante viejo, por eso lo van a ver que está a 944M. Fíjense, ahí voy a aceptar el trade, me pregunta, ¿está bien si lo doblo para un video? Obviamente te va a querer endulzar el oído, por lo menos decirte lo que vos querés escuchar. Y acá está la verdadera trampa. Tengo todos mis bienes, o mis cosas, en mi otra cuenta llamada Mr. Billions. Tomá los teleport, anda a Lambridge y ahí te voy a estar esperando. El scam es bastante sencillo. Vos lo que estás viendo es que te está regalando los teleport y una intuición es, oh buenísimo, me está regalando algo. Pero te estás olvidando que le estás dando un Twisted Bow. Y puede ser estúpido este scam, pero ha vuelto millonarios a muchísima gente. Y ahí es donde está la verdadera trampa. Otro scam de trading. Estos bots son bastante buenos. Fíjense, le voy a dar una Samurai Ghost World, el cual está evaluado en 2.7 millones. Y él a cambio me va a dar 3 millones. ¿Qué pasa? Estos bots están configurados para sacarte la plata automáticamente. Y al momento que vos te diste cuenta y rechazaste la oferta, él te va a decir, perfecto, perdí, toma, te ganaste 600k. Esto es para intentarlo consecutivamente hasta el momento de que vos caigas. Podés sacar bastante plata, sí, pero estos trades, si bien acá lo estoy mostrando con fracciones de más de 3 segundos y ponerte a pensar, te puedo asegurar que estos trades no duran ni siquiera un segundo. Por cierto, gracias Kratos por prestarte para mostrar estas cosas. Y esto es como fructúan ellos. Fíjense, obviamente esto lo hacen en escaso de milisegundos. Te muestra los tokens y antes de aceptar, te los cambia por Pure Essence. Por ende, vendiste un ítem de gran valor por Pure Essence que valen una moneda cada una y te lo puede hacer pasar tranquilamente por tokens. Porque como le dije, estos camps duran un segundo o menos. Y vos lo que querés es que te vaya recompensando consecutivamente con esos 600k. Este es bastante bueno. Vas a ver a alguien equipado de cosas de gran valor. Obviamente, se va a desconfiar muchísimo menos de esa gente. Vos vas a probar su confianza, por ende, le vas a dar nada menos que 100k. Supongamos, en un escenario B. ¿Qué va a pasar? El scammer te va a devolver esa cantidad de plata duplicada. Vas a ver que te va a devolver 200k. Y vos vas a decir, puede ser legítimo, capaz está haciendo videos para YouTube, para que la gente confíe o demás. Y vos vas a decir, ah bueno, entonces vamos a pasarle un poquito más de plata. Espero que no le pase a ustedes, ¿no? Por eso se lo estoy mostrando. Pero vamos a darle, por ejemplo, 5 millones. Vamos a darle a aceptar. Con esperanza de que obviamente me dé 10 millones y así hasta sacarle todo el banco. Es lo lógico y es lo que nos encantaría pasar. Pero la gallina con huevos de oro no existe. Te va a dar trade, te va a dar 10m y no vas a pasar ni al segundo trade. Ahí simplemente va a poner rechazar, se va a desconectar y se fue con todos tus sueños y esperanzas que tenías vos de tener plata fácil de arriba. Y de este estilo hay muchísimos más scamming. Hay uno que te puede decir, te regalo el inventario de Dragon Bones. Obviamente el scammer va a tener el inventario de Dragon Bones. Pero vos le tenés que mostrar tu inventario. Funciona exactamente igual, de la misma manera que el primer clip que le mostré con el Twisted Bow. Vos vas a ver que estás recibiendo Dragon Bones de arriba. O cualquier otra cosa, por ejemplo, Arrow, no sé, Dragon Dagger, cualquier cosa. Vos vas a ver que lo estás recibiendo de arriba. Y te vas a olvidar que le estás dando capaz más valor de que vas a estar recibiendo. O puede pasar lo contrario, el cual alguien venda, por ejemplo, este armadil chestplate por, por ejemplo, 10 millones. Vos vas a decir, uh, es un ofertón, obviamente. Pero ¿qué pasa? El primer trade capaz te lo rechaza, va a decir, perdón, fue un misclick, di click sin querer. Y en el segundo trade te va a dar el mismo armadil chestplate. Te lo va a sacar automáticamente y te va a poner este al lado, que se llama armadil platebody. Y lo vas a comprar por 10 millones. Esto también puede funcionar con los tridentes, el que está cargado y descargado, que se ven de la misma manera. O con este, por ejemplo, que tenés el armadil crossbow. Al lado tenés el hunter crossbow. Y en nota te puedo asegurar que se ven exactamente lo mismo. Y para terminar con este scams, que respecta a lo que son los trades. Tenemos aquellos que compran objetos con ítems que tienen un sobrevalor excesivo en el Grand Exchange. Y uno de los que pude encontrar, y ustedes mismos lo pueden revisar, es este Dragon Spear. ¿Qué pasa con esto? Si a esta Dragon Spear le sumamos un Weapon Poison, o sea, para envenenarlo, vamos a obtener la Dragon Spear Poison por obviedad. Con una sola P. La Dragon Spear está a 36k. El Poison, el Weapon Poison, está a 300 monedas. La Dragon Spear con Poison está a 60k. Y la gente toma muchísimo provecho para poder comprar ítems con esto. Son 30k que le sacaron a un ítem sin nada de tiempo, y lo cual podés caer muy fácil. Ahora vamos a un scam muy sucio, el cual tiene que ver mucho con lo que son las redes sociales. Te van a preguntar si te querés ganar plata. Obviamente, te querés ganar, qué sé yo, 10M, 20M, 25M, lo que sea. Vos le vas a decir sí. ¿Qué hago? Le vas a poner a lo que el Scammer te va a preguntar. Si tenés Discord, si tenés Facebook, si tenés Twitter, si tenés lo que sea. Para poder contactarse con vos y decir exactamente lo que tenés que hacer. Un Scammer muy común es que, por ejemplo, votes por ellos en los foros. ¿Qué pasa? Estos foros no son en realidad foros de Runescape oficiales. Son unos foros duplicados, el cual te van a pedir tus datos para caer y robarte tu cuenta. Y esto no solamente funciona de esta manera de acá en Grand Exchange o en Facebook, sino que en Twitch. También funciona con gente, el cual duplica gente millonaria como Sparmac o sitios oficiales como Yagex en Twitter, el cual están diciendo que están sorteando. O por ejemplo, doy kit. Fíjense en los foros, el motivo. Vos entras a los foros, ponés tus datos personales y fuiste escameado. Estas son algunas de las imágenes que pude recolectar de Google. Por ejemplo, acá lamentablemente se vio ensuciado el nombre de Gooks. Es un jugador reconocido en todo Runescape por la asombrosa manera que tiene de hacer PBM. Y como le dije, ahí dice, lean la parte de abajo porque estoy quitteando para que vos entres a los foros y pongas tus datos personales. Y para aquellos que se manejan muchísimo por Facebook, díganme si nunca le pasó de que alguna vez le salió esto en noticias, publicidad o demás. Diciéndote que a partir de ahora vas a ganar el doble de experiencia. Y al lado te va a dejar un link el cual no tiene nada que ver con respecto a Runescape. Eso es por una simple razón. Cualquiera sea de las maneras en las que vos vas a ingresar a estos links, sea por votación, Twitch, Facebook o lo que sea, te va a redirigir a cualquier una de estas páginas, el cual son un duplicado exacto de lo que son los foros de Runescape. Pidiéndote que logues con tu usuario, contraseña, algunos incluso te piden el PIN del bank y otros incluso te piden que introduzcas los 6 dígitos de tu autentificador. Que por cierto, te recomiendo muchísimo que lo habilites inmediatamente si es que no lo tenés. Y por último, el último scam que tiene que ver con redes sociales involucra muchísimo lo que son los mails. Un mail que te va a decir tu cuenta es sospechosa de que la robaron, de que no sé, la hackearon, cualquier cosa. Obviamente va a despertar tu interés y tu preocupación, el cual te va a llevar al mismo link. Así que si necesitan leer mensajes que son de Shuggles, por favor fíjense en la página oficial de Runescape. La compra y venta de servicios no es permitida en el juego. Y uno de los sistemas que se utilizan muchísimo para la compra y venta de Inferno o Firecape es acá TeamViewer. Con este programa, al que está del otro lado de la computadora, vos le das acceso total a tu computadora. El otro que está del otro lado, por ejemplo a kilómetros, puede estar en tu escritorio, en tu cuenta de Runescape, en donde él quiera. Él lo que puede hacer, punto número uno, es dropear todo tu ítem y vos lo piqueas rápido o lo cerras rápido o no sé, lo que sea. Y punto número dos es que es un scam muy conocido que le voy a mostrar en un ratito. Es que te puede dar teleport a Wilderness tranquilamente. Esto es solo informático, no compren, no venden servicio por esto, Shuggles, por favor no me banees, es entretenimiento nomás. Así que bueno, el scam es, como repito, muy conocido para algunos y muy desconocido para otros. Y no solamente sirve para Inferno o Firecape, sirve para cualquier otra cosa involucrada con el juego, el cual vos no puedas sacar y le des acceso a tu computador al otro tipo. Como le dije, este es un scam, el cual pude sacar de YouTube, ojalá no me lo bajen. Fíjense, este tipo está utilizando TeamViewer para poder sacar su Inferno Cave. Como verán, tiene los spells de Ancient y como sabemos, los spells de Ancient te lleva muchísimo a lo que es Wilderness. Sacó una Scythe, el cual no la necesitaba, piqué unas Lara Runes que previamente ya la ha dejado, se le transportó a Wilderness y acá el tipo ya prácticamente le negó el acceso reiniciando la computadora. ¿Qué pasa? Fíjese si autocastea en zona Multicombat, va a dar Skull igualmente. Porque iba a perder absolutamente todo. Fue un PK, un Skull Trick de más de 3 billones. Fíjense, por favor, todo lo que ha dejado. Repito, ojalá no me lo bajen a este video. Es entretenimiento y lo que más me gustaría es que ustedes prevean de esto. Y ahora terminamos con lo que son los Skull Trick. Muchas gracias acá a Red Velvet, ahora que se llama Pimienta, y a Pablo, que es Racing Club, alias Mufa, que este Skull Trick es muy sencillo. Vas a ver a un Noob, en este caso, disculpa Pimienta por esto, el cual lo vas a matar. Vas a decir, pucha, qué fácil que fue, lo voy a matar, me voy a quedar con absolutamente todos sus ítems. Pero, ¿qué pasa? Este previamente tiene dos cuentas. Una, el cual va a morir en el spot ya que sabe dónde tiene que morir. Y al momento donde vos des clic, clic, clic para agarrar todos los ítems, se va a conectar con su segunda cuenta. ¿Para qué? Para que vos, en el momento de dar clic, des Skull, te va a tirar Teleblock, o previamente ya te lo ha tirado con su cuenta novata, y te va a matar, y vas a perder absolutamente todos los ítems. ¿Te gusta hacer Task de Slayer en Wilderness? Por ejemplo, los Earth Warriors, que se encuentran en parte de Wilderness. Acá también te puede dar Skull Trick, utilizando tranquilamente un Full Bronze Armor. Si vos estás bastante despistado, o estás jugando con dos cuentas, por ejemplo, y una lo estás subiendo a Slayer así, por dar clic, vas a dar Skull, vas a perder todos tus ítems. Fíjense lo fácil que es caer acá. ¿Estás subiendo Combat como te recomendé? Estás acá en la parte de los Elders. También podés tener Skull Trick. Fíjense lo igual y exacto que es el Full Elder Set con respecto a lo que son estos NPC. Ahora, al final de esto, te voy a dar una pequeña recomendación para que no caigas en estos famosos Skull Trick y no pierdas tu banco. Y por último, uno de los más comunes, estamos acá en Mage Arena. Y fíjense, si vos tenés que desbloquear la parte de Saradomin, fíjate qué fácil que es duplicar este set. Como por ejemplo, con Desert Robs, los cuales son blancos. Unas Cream Boots, que son exactamente las mismas. Y las Saradomin Staff, que se compran ahí mismo, donde sacás una de estas capas. Justo acá, en esta parte, tenés dos maneras de, entre comillas, morir. Una es dando Skull y la otra es que el jugador, el cual quiere lurearte, te vea con ítems de valor y te empiece a atacar. Obviamente, vos vas a querer escapar porque no tenés ningún set de PK. Y acá es donde viene el segundo famoso Skull Trick. Su segundo jugador, obviamente suponiendo que las redes estas están cerradas, va a tener uno de estos famosos Therage. Va a ponerse vanbraces, fíjense que acá prácticamente son invisibles. Y se opaca mucho con el símbolo de lo que es el símbolo de minijuegos en el minimapa. Y más incluso, si hay bastante gente, por ejemplo, dispersa en el mapa o que te está siguiendo. Vos le vas a quedar click a la web para romperla y sin querer le vas a dar click al jugador y vas a tener un InstaSkull asegurado. O la típica, por ejemplo, acá en la Fishing Guild. De la misma manera, Therage, vamos a el Therage Ring, vamos a ponernos como vanbraces. No vamos a camuflar muchísimo con lo que es el ícono de polls de las votaciones acá en la Fishing Guild. Y acá tranquilamente te pueden decir, vení, veníte a este mundo, el cual encima es PvP, o sea, no sé por qué querés ir ahí. Hay mundos en los cuales te van a dar InstaSkull asegurado. O sea, te dicen, vení con tres ítems, no pasa nada, pero al momento de cambiarte a ese mundo, vas a dar Skull y vas a perder todo. Y la gente se va a camuflar de esta manera. De que pueden haber más, obviamente, seguramente hay muchos más Skull Tricks, maneras de robarte, como sea que ustedes lo quieran llamar. La idea de este video es que no confíen en la gallina de huevos de oro, porque no es así como te lo venden. Y si ves que hay alguien que te está ofreciendo algo, lo cual vos ves que puede sospecharse de algún scam, no lo hagas. Y si tenés ganas de perder plata, te sugiero tres maneras. Una es ir a PvP, la segunda es ir a apostar donde es la arena. Y la tercera, si bien no es perderla, es ir a un mundo Free to Play y ayudar a alguien de ellos, que te aseguro que tienen más ganas de tener esa plata que querés perder encima en su cuenta. Y ahora, ¿cómo podés hacer para evitar caer en estos famosos Skull Tricks? Fácil. Nos venimos acá a la parte de herramienta, vamos a All Settings. La parte de control vas a tener Player Attack Option, o sea, opción de ataque a jugador. Y ponemos acá en Hidden. De esta manera, nadie, o sea, nosotros no vamos a poder atacar a nadie de aquellos que se quieren disfrazar de NPC, de Monster o lo que ustedes quieran llamar. Y recuerden, una vez que entren en zona PvP o quieran pequear, tienen que activar de la misma manera. Y bueno gente, esto fue el video de hoy. Recuerden compartirlo con sus amigos novatos, redes sociales, donde ustedes quieran para ayudar a la comunidad. No te olvides de dejar tu me gusta, suscríbete al canal, acá abajo en la descripción. Te dejo el link para entrar a mi canal de Twitch, que voy a empezar dentro de poco. Y el canal de Discord para poner tu imagen de suerte, tu imagen de mala suerte, nuevas pets y demás para sacar en futuros videos. Y bueno, sin nada más que decir, esperando que le haya gustado este video. Hasta el próximo video. Momento de felicidad, más que nada que ganó Argentina. Estamos todos pero contentos. Número de premios 1. Bastante bueno el torneo, lamentablemente bueno. No llamó la atención de mucha gente que digamos, pero no importa. La idea fue sacar una sonrisa hacia aquellos que no lo vieron y les gustaría ver este video. Se lo dejo acá también, para que ustedes lo puedan ver. Ha sacado varias sonrisas, hemos pasado un excelente momento. Y bueno, no les saco más tiempo. Número de premios 1. Y el ganador es... Ángel F2040. Gracias por el video. Runescape Name. Goomer95. Felicidades bro por el sorteo de video. Somos ya 17.500 suscriptores. Falta muy poco para los 20.000. Y a los 20.000 vamos a hacer un sorteo extraordinario de varias Bonds. Así que bueno. Y bueno, nada gente. Deja tu nick de Runescape para participar de futuras Bonds. Así que bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima semana. Chau. Chau.